¿Qué tal todos? Soy Jasper Itzing de MinorityMindset.com y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. Invertir es el secreto para construir riqueza. Y una de las formas más emocionantes de invertir tu dinero es invertir tu dinero en una empresa en crecimiento justo antes de que se convierta en un gran éxito. Si inviertes en esa empresa, te conviertes en uno de los propietarios de esa empresa. Así que si sales y compras una acción de Amazon, te conviertes en uno de los propietarios de Amazon. Ahora no puedes decirle a Amazon cómo dirigir su negocio con esa pequeña acción, pero a medida que Amazon gana más dinero, tú también lo haces. Lo bueno de invertir en empresas es que cuando das tu dinero a una empresa a cambio de la propiedad de esa empresa, estás dando a una empresa dinero que puede utilizar para ayudar a crecer su negocio. Y si crece su negocio y hace más dinero, tú también lo haces. Si alguna vez has visto un programa como Shark Tank o Dragons Den, eso es exactamente lo que estos inversores están haciendo. Estos son los inversores que ahora están invirtiendo dinero en los empresarios. Están dando dinero a los empresarios a cambio de la propiedad en su negocio. Y ahora estos empresarios van a tomar tu dinero y utilizarlo para hacer más dinero para el negocio, lo que hará que los inversores ganen más dinero. ¿Está garantizado que ganen dinero? No. Invertir tiene riesgos. Nunca está garantizado que se gane dinero. Cuando inviertes puedes incluso perder dinero. Así que asegúrate de hacer siempre tu propia diligencia y nunca se escuché ciegamente a un tipo cualquier en YouTube. Pero si ves este video hasta el final, voy a mostrarte cómo puedes ser uno de esos inversores que invierten en startups privadas en fase inicial. Pero si estás invirtiendo en una empresa madura en el mercado de valores o en una nueva OPB de arranque o una empresa en fase inicial que aún no es pública, hay 5 cosas que necesitas estar buscando como un inversor inteligente, que es lo que voy a estar pasando en este video. Así que asegúrate de ver el video hasta el final porque no querrás perderte ninguno de estos detalles clave. Pero antes de entrar en eso, pulsa ese botón de me gusta, porque si no lo haces, entonces YouTube no va a compartir nuestro video con nadie más. Suscríbete al canal de YouTube de Mentalidad Minoritaria, así no te perderás ninguno de nuestros nuevos videos de noticias y educación financiera cada semana. Y pulsa también esa campanita de notificación, porque si no lo haces, YouTube no te avisará cuando se publique alguno de nuestros nuevos videos. Lo primero que tienes que saber es cuál es el precio de la empresa. Cuando la mayoría de la gente piensa en el precio de la empresa, están pensando en el precio de la acción. Como Amazon está cotizando a 3 dólares o lo que sea por acción, así que ese es el precio de la empresa. Pero eso no es cierto. Ese precio de las acciones es el precio de las acciones de Amazon, no es el precio de la empresa. Si se toma el número total de acciones que una empresa tiene en circulación y se multiplica por su precio actual de las acciones, eso va a dar una capitalización de mercado de la empresa, conocida como capitalización de mercado, y esta es la valoración o el precio de la empresa. Si una empresa cotiza en el mercado de valores, no hay que hacer ningún cálculo. Es muy fácil. Puedes entrar en cualquier página web de la bolsa y buscar una empresa y te mostrarán cómo es su capitalización bursátil. Puedes ver que en el momento en que grabe este video, el precio de las acciones de Amazon es de alrededor de 3.300 por acción y su capitalización de mercado, el precio de toda la compañía, es de alrededor de 1.6 trillones de dólares. Si una empresa en la que estás invirtiendo no está en el mercado de valores, entonces vas a tener que hacer algunas matemáticas simples. Ahora, bien, muchas empresas privadas no van a tener un número total de acciones en el mercado, así que puedes revisarlo en base a un porcentaje. Así que si estás comprando el 10% de una empresa por 10.000, eso significa que toda la empresa tiene un precio de 100.000. Pero conociendo esta información, el precio de la empresa por sí mismo no tiene ningún valor. Aquí es donde tienes que entrar como un inversor experto y tienes que descifrar esta información y decidir si el precio de la empresa es un precio justo, caro o un precio barato. Esto es lo que hizo que Warren Buffett tuviera tanto éxito como inversor y fuera tan rico porque era capaz de averiguar si el precio de una empresa era barato o caro. Y así encontraba a las empresas que estaban baratas y entraba a comprarlas. Te mostraré lo que quiero decir. Te daré un par de maneras en las que puedes analizar el precio de la compañía. Puedes revisar cuánto dinero está haciendo una empresa en relación con el precio de la empresa. Digamos que una empresa está ganando un millón de dólares de beneficios. Algunas empresas podrían estar valoradas en un millón de dólares, otras podrían tener un precio de 10 millones de dólares y otras podrían estar valoradas en 100 millones de dólares. Así que tienes que averiguar cuál es el buen precio por beneficio para el sector o la empresa en la que estás pensando en invertir. Una segunda forma de hacer el análisis es observar los activos que tiene una empresa y compararlos con su precio. Si una empresa tiene un precio de 10 dólares y tiene activos, es decir, bienes inmuebles y camiones y almacenes por valor de 15 millones de dólares, entonces podría ser una buena oportunidad porque incluso si esta empresa fracasa, puedes vender todos sus activos y seguir obteniendo beneficios. Hay gente en el negocio de buscar empresas que tienen un precio inferior al valor de todos sus activos. Así que entran y compran esta empresa y en lugar de tratar de dirigir la empresa, simplemente liquidan todos los activos. De esta manera pueden salir con un beneficio. Ahora bien, estas no son las dos únicas formas en las que se puede analizar el precio de una empresa, sino solo un par de ejemplos. La segunda cosa que vas a querer revisar es cómo vas a ser pagado. Con cualquier inversión, por lo general, hay dos formas de cobrar. Una es la apreciación, que es cuando el precio de la inversión sube, y la segunda son los dividendos o el flujo de caja. No todas las empresas van a tener la misma estrategia para pagar a sus propietarios o inversores. Por ejemplo, si inviertes en una joven empresa tecnológica en el mercado de valores, probablemente no recibirás dividendos porque las jóvenes empresas tecnológicas querrán crecer lo más posible, lo más rápido posible, lo que significa que cada vez que tengan dinero en el banco, querrán reinvertirlo en su empresa, contratando más empleados y creciendo más rápido. Así que si mantienen el dinero en el banco y lo utilizan para pagar a sus propietarios, van a frenar su crecimiento, por lo que no es algo que quieren hacer. El objetivo de estas empresas es ver la apreciación del precio de las acciones, que es cuando el precio de sus acciones sube. Si inviertes en una empresa antigua y madura con grandes beneficios, puede que no veas subir el precio de tus acciones muy rápidamente, pero puedes esperar un flujo de caja regular a través de los dividendos cada trimestre porque tienen beneficios con los que casi puedes contar. Y si estás invirtiendo en una empresa privada de nueva creación, es decir, una que aún no está en el mercado de valores, es posible que no veas un gran día de pago hasta que salgan a bolsa. Es decir, hasta que empiecen a cotizar en el mercado de valores. Invertir en empresas antes de que salgan a bolsa y te den grandes rendimientos, como si hubieras invertido en Amazon o Uber o realmente cualquier gran empresa antes de que salieran a bolsa. Ahora mismo serías muy rico. Pero por supuesto, esto viene con más riesgo porque ahora estás invirtiendo en una empresa más joven y hay una posibilidad de que nunca salgan a bolsa. Existe la posibilidad de que fracasen y existe la posibilidad de que tu dinero no vaya a ninguna parte. Así que hay ese riesgo que viene con esto. Pero también está la oportunidad. Y porque si puedes invertir en una gran empresa antes de que se haga pública, entonces puedes conseguir tu día de pago. Y esto me lleva al número 3. ¿Cómo se invierten estas empresas? Invertir en empresas en el mercado de valores es fácil. Todo lo que necesitas es un corredor de bolsa y luego puedes comprar o medir las acciones que quieras. Pero invertir y encontrar empresas emergentes más pequeñas que no están en el mercado de valores no es tan fácil. En el pasado, si querías invertir en una empresa privada, es decir, una empresa que no está en el mercado de valores, tenías un par de opciones. O bien eras un inversor de alto patrimonio y tenías una red de personas que te daban posibilidades de inversión. O bien conocías a alguien que estaba empezando un negocio y te arriesgaste y decidiste invertir tu propio dinero en tu amigo Billy, que está empezando una empresa tecnológica en su garaje. Pero las cosas y la ley cambiaron en 2016. Porque antes de 2016, la ley hacía muy difícil que las personas que no son inversores de alto valor neto invirtieran en empresas emergentes privadas. Luego, como todo internet, hizo mucho más accesible la inversión en empresas startup. Ahora, si quieres invertir en una empresa startup privada, puedes utilizar una plataforma de crowdfunding como nuestro patrocinador público que te permitirá invertir en empresas startup privadas con tan solo 10 dólares. Es realmente genial. Digamos que eres una empresa emergente y quieres recaudar dinero de esta manera. Y tienes más dinero en efectivo para invertir en tu negocio y no quieres ir a una empresa de inversión o no quieres salir a recaudar un montón de deuda. Pues bien, puedes solicitar la recaudación de dinero de personas normales a través de Republic. Republic va a investigar a la empresa para asegurarse de que es legítima. Y si pasan, Republic va a listar la startup en su plataforma. Aquí es donde entras tú como inversor. Tú como inversor puedes entrar en la plataforma y ver las diferentes empresas que están tratando de recaudar dinero. Y si encuentras una empresa que te gusta, puedes invertir en ella y obtener propiedades de esta empresa. Cada empresa tendrá un video y una explicación detallada de cómo funciona su negocio, qué haría con tu dinero y cómo son sus finanzas. Y si tienes preguntas sobre la empresa, puedes hacerlas públicas y dejar que los fundadores las respondan. De nuevo, se trata de empresas privadas, así que si inviertes en estas empresas, te conviertes en uno de los propietarios de estas pequeñas empresas y estarás en contacto con el equipo de la empresa a través de Republic. Y si la empresa triunfa y sale a bolsa, entonces puedes vender tus acciones en el mercado público. ¿Está garantizado? No, por supuesto que no. Como he dicho antes, invertir tiene riesgos. Invertir en empresas privadas tiene aún más riesgos, pero tiene más potencial de retorno. Así que si quieres ver las posibilidades de inversión que hay desde 10 dólares, tengo el enlace a donde se puede aprender más y empezar a invertir en la descripción de abajo. Mentalidad minoritaria es socio de Republic, por lo que si los usas, vamos a recibir una compensación, pero no hay ningún costo adicional para ti. Así que si quieres aprender más y empezar a invertir, tengo el enlace en donde puedes hacerlo y en la descripción abajo. Cuarto, mantente al día con tu inversión. Invertir es manual en el sentido de que una vez que inviertes tu dinero, no tienes que hacer nada del trabajo diario en tu empresa, pero no quieres ser una de esas personas que simplemente invierten su dinero y luego se olvidan completamente de él. Si inviertes en empresas individuales, especialmente en empresas en crecimiento, quieres asegurarte de que tu inversión sigue siendo una buena inversión. Eso significa que cada trimestre quieres revisar los informes de la empresa, ver cuánto dinero están haciendo, cómo está creciendo tu negocio y qué planes tienen para el futuro. Si una empresa cotiza en bolsa, eso significa que quiere escuchar sus convocatorias de resultados trimestrales porque están obligados a darle esta información. Y si estás invirtiendo en una empresa privada que no cotiza en bolsa, entonces querrás revisar los informes financieros que te envíen o que publiquen en su sitio web. Así podrás ver cómo crecen sus ventas. Y si tienes preguntas sobre la innovación o el crecimiento futuro, habla con los fundadores. Por favor, no seas uno de esos que simplemente tira todo su dinero en una empresa de crecimiento y piensa, oh, las startups nunca pueden fracasar. Y entonces te sientas ahí y ves cómo tu dinero se va por el desagüe mientras esta empresa cava su propia tumba. Y finalmente, número 5, entender que la inversión es un juego a largo plazo. Sé que el internet nos hace parecer que la inversión es este sistema de hacerse rico rápido donde tomas 10 mil dólares y los pones en el sistema secreto y luego seis meses más tarde salen un millón. ¿Cómo debería gastar mi millón esta semana? Siento decírtelo, pero no es así como funciona. Invertir es un maratón. Es un juego a largo plazo. No es un plan para hacerse rico rápidamente. Tu objetivo como inversor debe ser hacer crecer lentamente tu dinero y acumularlo. De este modo podrás crear riqueza a largo plazo. Ahora bien, si quieres construir esta riqueza más rápido, quieres ver mayores rendimientos, la única manera de hacerlo es asumiendo más riesgo, como he dicho antes, invirtiendo potencialmente en empresas privadas o en OPB jóvenes. Pero como dije antes, una mayor recompensa potencial conlleva un mayor riesgo. Así que como persona experta en finanzas, tienes que equilibrar tu riesgo con tus objetivos financieros. Y lo que hemos visto suceder una y otra vez a lo largo de la historia es que los inversores que se llevan la mayor parte del dinero son las personas que son pacientes y entienden que la inversión es una ganancia a largo plazo. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, compártelo con un amigo. Así podemos ayudar a difundir el mensaje. Si quieres aprender más sobre lo que mueve los precios de las acciones hacia arriba o abajo, ya hice un video sobre esto y puedes verlo en YouTube haciendo clic en este botón de aquí. Gracias por verlo y como siempre sigue luchando.